bueno bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan en este evento que lo estamos organizando desde la fundación universitaria católica del norte quien les habla carlos augusto puerta gil coordinador de investigaciones e innovación de la fundación universitaria católica de colombia y hemos querido organizar este evento esencialmente porque creemos que en la actualidad es muy importante digamos conversar y hablar sobre estrategias para impulsar la innovación educativa en instituciones de educación superior para para hablar de esto hemos invitado a américo sirvente él es un es un profesor argentino actualmente es director del centro tecnológico educativo de la universidad nacional de san juan además es productor y conductor de las columnas sobre educación y tecnología en canal 8 canal 4 y canal universitario llama y columnista invitado en lv 5 radio sarmiento radio nacional de san juan y radio universidad ha sido conferista y conferencista internacional en educación en méxico en colombia en panamá en costa rica en perú y en argentina y además pues como ya le hemos dicho tiene una amplia experiencia en docencia e investigación así es que américo bienvenido pero antes nos parece muy importante presentar un contexto de la fundación universitaria católica del norte esencialmente porque tenemos invitados y nos están acompañando personas de diferentes escenarios de diferentes lugares y américa latina cierto es decir digamos que esta conferencia aparte de tener un matiz obviamente institucional pues también tiene un matiz internacional para ello entonces quiero invitar a alejandro valencia que también hace parte del centro de investigaciones innovación quien nos va a hablar nos va a presentar un breve contexto de la fundación universitaria católica del del norte institución que además ofrece sus programas ciento por ciento virtual adelante alejandro no muchísimas gracias una gran alegría tener participantes de tantos lugares en este momento se va uniendo más gente y tendremos entonces también una participación nutrida quiero contarles un poco sobre la fundación universitaria católica del norte es una institución de educación superior en colombia ubicados en antioquia 100% virtual que ha sido pionera en esta modalidad en colombia desde hace más de 20 años y que ha encontrado en las nuevas tecnologías de información en la comunicación una oportunidad para romper distancias geográficas y ser partícipe de la inclusión social a través de la educación virtual con sentido humano este es el eslogan de la institución una educación virtual con sentido humano y por eso es tan importante la presencia de alguien tan reconocido como el profesor a médico a nivel latinoamericano en este tipo de contextos cuál es la misión de la fundación universitaria católica del norte es precisamente facilitar procesos de educación y formación con valores cristianos que privilegen los ambientes virtuales de aprendizaje y que buscamos la construcción de una sociedad justa e incluyente tenemos programas entonces muy relacionados con toda esta parte educativa desde las licenciaturas en términos de administración de empresas administración financiera ingeniería informática mercadeo psicología y otros programas orientados en especialización en atención integral a la primera infancia en diálogo interreligioso intercultural evangelización en ambientes virtuales y otra oferta muy coherente con esta necesidad que tiene nuestro país pero principalmente el departamento de antioquia y su capital medellín y por eso es que estamos ubicados acá damos entonces la bienvenida a nuestro expositor muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia bueno muchas gracias por la bienvenida este como siempre digo yo tengo un cariño muy especial por colombia porque he logrado este a través de los años conocer distintas localidades así que creo que conozco colombia mucho más de lo que lo conocen ustedes bueno yo les agradezco mucho alejandro en algún momento nos pidió participar de alguna forma de un congreso que nosotros hicimos en san juan un congreso que se llamó congreso internacional de educación tecnología y ciencia lo hicimos en nuestra provincia y bueno este la editorial bueno participe le enviamos algunos de los trabajos de nuestro congreso y por supuesto la revista este público alguno de esos trabajos así que desde ahí hemos hecho un muy buen contacto y luego me invitaron a participar del comité editorial de la revista que ustedes tienen bueno cuando me invitan a esta a participar de este evento indudablemente me siento totalmente halagado porque yo vengo trabajando en estas actividades desde hace muchísimo una breve historia 1998 empezamos a pensar en un proyecto de investigación las dificultades que podía llegar a tener un docente cuando las computadoras invadieran el aula año 2012 a través de una política nacional se empiezan a entregar computadoras a los chicos y se entregaron cinco millones y medio de computadoras y se empezó con un plan de conectividad que desgraciadamente en el año 2015 se este se suspendió porque el gobierno que llegó era un gobierno con otra idea y otra filosofía después apareció la pandemia e hizo que lo que nosotros pensamos en el año 98 que en algún momento los docentes iban a tener grandes problemas a la hora de trabajar con los alumnos que iban a estar ellos utilizando tecnologías y bueno se nos dio y la pandemia nos obligó a utilizar entonces este afortunadamente nosotros veníamos trabajando primero y sin una metodología que hacía diseño de materiales educativos en forma de vídeos educativos en forma perdón de página web educativa y ese método que se llama medime y que tenemos muchísimas publicaciones y tenemos 450 páginas web hechas por docentes y subidas a un portal que se llama portal warpe.com.ar que después se los voy a poner en el chat logramos capacitar a unos 2500 docentes más unos 350 400 docentes de otros países con el uso de esta metodología que no es ni más ni menos que llenar un conjunto de plantillas y hacer una una especie de documentación del sistema o documentación de las páginas web en un formato que era fácilmente entendible por cualquier docente vino la band estuvimos cuatro mil cuatro cinco millones y medio computadoras entregados vino el proceso empezamos a capacitar a dos entonces cambió la política con respecto al sistema educativo y este nos encontramos que durante cuatro años no se avanzó mucho en este tema de la conectividad de las escuelas y de la capacitación del docente sobre todo en sus competencias digitales entonces cuando tenemos dificultades en esas cuestiones es que se nos ocurrió cuando aparece la pandemia se nos ocurrió transformar la metodología en una metodología para hacer vídeos educativos y eso nos permitía darle competencias digitales a los docentes sin necesidad de estar en forma presencial porque me dime si se formaba al docente en talleres presenciales y le colocaba al lado de cada docente o de cada grupo de docente 34 docentes le colocaba un informático para que el docente buscara e hiciera el guionado de lo que sería una página web educativa y un informático lo que hacía era transformar esa página en una página bien formada le poníamos a esa página en metadatos para que sea fácil de encontrar en los buscadores por supuesto los vídeos lo hemos tenido que ir adaptando porque según los navegadores cada vez había alguna dificultad en la navegación sobre todo cuando se trabajaba con con algún software que una nueva versión de navegador no lo toleraba en fin eso nos ha permitido tener un repositorio muy interesante de 450 páginas web educativas pero claro 2020 viene la pandemia no se puede seguir trabajando con eso y bueno tuvimos que ingeniarnos para cambiar el método entonces ahí lo que dijimos que vamos a cambiar esto y lo vamos a transformar en una metodología para vídeos educativos de forma tal que a partir de el trabajo en en internet pudiéramos hacer que los docentes adquirieran capacidades y competencias bueno aquí les voy a compartir cómo es la metodología muy rápido y después les voy a mostrar qué resultados hemos tenido en una aplicación específica en donde nosotros hemos trabajado específicamente con un grupo de alumnos en este en este tema bueno aquí les voy a ir compartiendo lo que es me dice que es la metodología que no es ni más ni menos que el guión de una página web ese guión es el para quién el para que o sea todas las preguntas que nosotros nos hacemos normalmente es para que el para quién el dónde el cuándo el cómo o sea todas estas cuestiones tienen que ser respondidas al inicio del proyecto cuando yo estoy pensando qué voy a hacer tengo que tener estas ideas claras para después poder trabajar en consecuencias pero para esto necesitamos algunos conceptos previos que yo se los voy a adelantar y que están en mi libro que tiene que ver justamente con algunas cuestiones de cambiar el enfoque de lo que estamos haciendo primero el concepto de hipermediación pedagógica cuando un pedagogo habla de la mediación pedagógica de los materiales sobre todo cuando se enseña para para enseñar a distancia estamos hablando de de activar el interés en el material de informar habilidades lograr y organizar los contenidos agradables esto es cuando yo hago una educación a distancia en donde le mando el libro y le mando las actividades todas escritas la tecnología nos ha permitido ahora que podamos hacer más cosas que eso entonces en vez de hacer un libro y mandárselo con todos los chiches ahora decimos hagamos más cosas como activar los otros sentidos y aquí empiezan a entrar desde el tema de las neurociencias las inteligencias múltiples de garnet y demás y poder explotar estas cuestiones que los docentes este tienen que explotar que lo activar los otros sentidos uno no sólo aprende mirando y haciendo lectura sino que este bueno hay una pirámide que dice cómo es que uno aprende y hay un montón de cosas en donde una de las cuestiones que el docente tiene que tener muy en cuenta que la mejor manera de aprender es enseñar entonces a medida que uno quiere explicar algo se le agiliza la mente se le genera mejor sinapsis y uno entiende mejor lo que está tratando de explicar el color el sonido la interactividad fundamentalmente la interactividad es parte de lo que uno está haciendo la multimedia etcétera etcétera esto es uno de los conceptos el otro concepto es tiene que ver con esto y aquí como no los puedo ver a todos en las pantallas este aquí lo único que necesito es que ustedes si pueden en el chat escriban un jaja aunque sea o pongan una imagen emoji o cualquier cosa y esto es para disparar una cuestión que la vamos a ver luego y aclaro que no estoy haciendo ninguna apogía porque aquí los cargamos a los muchachos bueno por ahí alguien se ha hecho una risita bueno el otro concepto que quiero hablarles es un concepto que yo lo he trabajado que ya lo he trabajado bastante y lo he trabajado en muchas conferencias que se llama contentitud que es contento y con actitud en intercalar en el humor intercalar humor en los ejemplos para que se disparen temas se disparen conceptos etcétera etcétera entonces esto es uno de los elementos que nosotros tenemos entonces ya tenemos dos hipermediación pedagógica el concepto de que los materiales tienen que generar estado de bienestar ese esa es la idea nosotros decimos con contentitud que es el humor y por último que cada cosa que yo haga dentro del ámbito o dentro de la digitalización de haber transformado algún material en hacer ese material en hacerlo digital aprovecharía ese material armarlo para que yo pueda transformarlo en lo que se llama objeto virtual de aprendizaje esto quiere decir que yo pongo un contenido educativo que tiene un objetivo pedagógico muy definido muy claro con prácticas que garanticen que se ha entendido este tema y por supuesto alguna forma de determinar que ese material ha sido apropiado todo esto enganchado puesto con palabras claves etcétera para que pueda ser fácilmente encontrado por otros 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 docentes o por otros investigadores o por otra gente de forma tal que lo que yo produzca lo ponga a disposición de la comunidad para que alguien avance desde ahí en adelante y no estar inventando la rueda siempre esto tiene que ver con una filosofía de trabajo colaborativo que la pueden compartir o no hay gente que dice no porque esto lo dice yo yo soy el derecho de autor y demás les cuento que yo en ese aspecto por ejemplo soy tan abierto todos mis materiales están con licencia creative commons o sea usted puede robarlo sin ningún este sin ninguna carga sin ninguna carga moral lo puede robar siempre y cuando que cuando lo explique diga que me lo robó a mí o sea diga el tomé este material de américo sirvente o como yo pongo en todos mis materiales tomo esto de tal lugar porque hemos aprendido tomando materiales de gente que ha producido conocimiento anterior como nosotros estamos en una universidad pública esa es la idea de que en una universidad pública que es gratuita se trabaja en forma colaborativa esta es la idea del objeto virtual de aprendizaje que quiere decir esto que yo voy a hacer una página web voy a hacer un vídeo educativo y lo tengo que poner con una licencia abierta y agregarle componentes para que sea fácil de encontrar para que ese material no quede pido entre el montón de materiales que hay entonces ahora viene lo que se llama integración que la hipermediación pedagógica y en la constitu en donde contentitud quiere decir materiales agradables quiere decir estado de bienestar la metodología que es metodología de diseño hipermedial de vídeos educativos y luego con esto generar un objeto virtual de aprendizaje y por supuesto en el camino el docente adquiere competencias digitales entonces aquí está la transformación de medime en medive y tiene tres pasos sencillos que el dominio el análisis del dominio o sea qué es lo que quiero hacer el diseño conceptuales con que en este caso cuando hacen los talleres conmigo cuando hacen los cursos conmigo lo que mando a los docentes hacer que se pongan en internet y en función de lo que han pensado en que van a hacer busquen recursos que son recursos digitales hacen búsqueda en este camino les explicamos algunas cuestiones de dónde hay que buscar dónde son los lugares más serios para buscar o por lo menos que tengan algunos criterios al hacer la búsqueda para que no tomen materiales de cualquier lugar o sea que tengan algún viso de seriedad del material con el que están trabajando y por supuesto guardando las direcciones para hacer referencia a que si armo algo con materiales que he sacado de otro lado decir a quién se lo saqué y por último con esos materiales que pueden ser muchísimos en el cual les cuento un secretito se aprende muchísimo porque cuando yo tengo una idea supongamos que voy a hacer algo de matemática y voy a trabajar con el teorema de pitágoras bueno si ustedes supieran la cantidad de material que hay sobre ese teorema y la cantidad de gente que ha hecho distintos enfoques para enseñar o por ejemplo el teorema de tales este cuando yo estábamos cuando estábamos dando estos estos talleres alguien hizo una página web educativa sobre el teorema de tales y saben cuál fue el material de base en el que arrancaron el teorema de tales hecho por los luthiers los luthiers son un grupo argentino que hace un humor muy de muy alto nivel y estaba basado en esto en donde hablaba de las paralelas de los ángulos internos y todo lo demás todo cantándolo en una forma de comedia musical muy divertido y este ese fue el éxito entonces cuando uno usa estos elementos yo le aseguro que el chico que vio el teorema de tales visto o explicado primero por los luthiers y después viendo la parte teórica no se le olvidan más y el diseño navegacional que es como entonces el docente cuando hizo toda esta búsqueda aprendió muchísimo porque vio otras formas de encarar el mismo contenido y ahí aprende el docente entonces se dice que aprende por comparación y luego con todo lo que encontró dice esto voy a usar esto voy a usar esto voy a usar y arma lo que se llama secuencia en general eso es el guión si es el guión arma la secuencia con la que voy a hacer el material educativo las etapas son estas dominio y hay que escribir esto que es muy rápido no sólo voy a explicar en detalle porque eso forma parte de una capacitación más adelante les voy a decir dónde la pueden hacer la vamos a dar dentro de poco en el canal sama vamos a hacer estoy planteando hacer a través de la universidad un diplomado que se va a ver en la televisión vamos a hacer pequeñas grajeas o pequeñas pequeñas como pastillas estamos de conocimiento para que aprendan distintos elementos que tienen que ver con la competencia digital y esos elementos este entre esos elementos va a estar la explicación de la metodología la otra etapa es buscar los recursos digitales encontrar todo lo que encuentro lo anoto y pongo las referencias a los efectos de poder encontrarlo luego e inclusive ahí mismo trabajamos como si yo encontré un índice que me gustó mucho como la bajo como la pongo en un archivo del drive para el trabajo colaborativo como puedo trabajar con otro colega en estos elementos una vez que encontré todo lo que me parece que puede integrar armo con algunos de los elementos que encontré armo lo que se llama la secuencia pedagógica que dijo hay que hacer vídeo cuánto del vídeo tres minutos cuatro minutos cinco minutos no hacerlo más largo porque mientras yo más largo lo haga más se aburre la gente por eso voy muy rápido para tratar de tenerlo a ustedes entretenidos en este tema y ustedes discúlpenme pero tengo este mis perritos que están ladrando afuera que no sé por qué si me dejan un segundo voy a cerrar la ventana para que no se meta el ruido de afuera bueno listo pido disculpas por la interrupción bien qué herramientas he usado cuando hacíamos páginas web usaba ardora para el tema de apropiación así como bueno no sé quién habla y pero alguien alguien se nos está metiendo bien entonces cuando hacíamos páginas web usaba ardora como un elemento para la gamificación para hacer lo que se llama las prácticas enseñamos el filmora como capturador de pantalla etcétera etcétera pero usamos filmora como editor una vez que yo tenía todos los recursos con filmora art y art y el guión digamos que era la secuencia pedagógica es lo que yo quería armar una vez que tenía esta secuencia pedagógica entonces ahora este la armaba confirmó entonces damos capacitación sobre filmora entonces todo el taller lo que hacía era adquirir competencias distintas bien acabo de cortar digamos la primera parte que es justamente la herramienta que utilizamos por eso decíamos estrategias innovadoras ahora usted va a decir sí bueno pero yo le estoy hablando de que me dime hicimos capacitación de más de 2.000 docentes hicimos unos 100 talleres más o menos pero con la pandemia tuvimos que transformar eso y más lo transformamos en medive para hacer vídeos educativos ahora esto quiere decir que lo hemos aplicado y ahora les voy a mostrar porque todo lo que nosotros hacemos lo tratamos de implementar lo que hicimos es transformar esto ahora en una práctica real y ahora les voy a contar dentro de un proyecto de trabajo que hicimos en la universidad como esto si lo aplicamos con alumnos sí y voy a partir de una de una característica que la plantea don mark prensky cuando habla de los inmigrantes digitales de los nativos digitales los análogos y lo demás yo voy a ir directamente a las últimas partes la generación y que arranca en 1880 en 1980 y llega hasta el 2000 que son los famosos millenials que se supone que son son los que en este momento están manejando el tema del consumo pero del 2001 al 2010 nació la generación z que son también nativos digitales que la generación de internet que la generación de los chicos conectados que aprendieron a conectarse y aprendieron a utilizar herramientas para la conectividad y empezaron a ir a trabajar en lo que se llama redes pero ha aparecido la última generación que es la generación de la generación táctil y estos son los que nacieron en 2011 en adelante que son los que están acostumbrados a tomar los elementos y a trabajar con el dedito no sé si alguno le ha pasado pero yo tengo mi nieta que cuando ven una revista tratan de usarla así con la mano para que pase la pantalla porque se han acostumbrado a usar el celular y cuando yo le dije al principio que yo decía que iba la computadora iba a invadir el aula en realidad le invadió el celular que es una computadora o sea es una cuestión que me permite escribir llevar controles hacer búsqueda escuchar música y hasta para sirve para hablar por teléfono entonces la tecnología me permite comunicarme y me permite comunicarme a costo casi cero entonces está esta cuestión generación z y generación t es a la que tenemos que trabajar porque esa generación z ha llegado a la universidad y algunos tienen mucho uso y saben manejar bien la tecnología pero ya van a ver que no saben usarla también para el tema académico y según prens que decían que ellos querían recibir la información esto estamos hablando de la generación interconectada y los millennials que están atraídos por los procesos paralelos y multitareas eso es lo que dice prensky que prefieren los gráficos a los textos y sí y prefieren los vídeos a los textos le gustan hacer los accesos al azar a través de los hipertextos entonces se por ahí si hay mucho hipertexto este se desvían de la búsqueda rinden más cuando trabajan en red tienen la conciencia de que van progresando lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatos y prefieren la gamificación a embarcarse a embarcarse en el rigor del trabajo que nosotros le llamamos tradicional hay que entender que el trabajo ahora es otra cosa y que el aprendizaje ahora es otra cosa entonces hicimos un proyecto desde el principio de aprender a hacer que define la unesco y la resiliencia educacional teniendo en cuenta este tema que tenía que ver con la pandemia y tomamos youtube como un repositorio yo como una herramienta didáctica académica que me permitía tener ahí materiales para la educación superior entonces la estrategia fue la siguiente empezamos a trabajar con medive que ya les dije que había tres etapas el dominio los recursos del con que y la secuencia pedagógica todo esto definido en un taller por supuesto en donde cada gente tenía que hacer el trabajo ahora como explicamos medive en el entorno de pandemia y ahí empezamos a trabajar con el concepto de la clase inversa utilizamos una plataforma lms para hacer en la gestión de los contenidos del curso que usamos classroom para el trabajo colaborativo usamos google drive usamos vídeo conferencias y ahí usamos todo lo que hay mix zoom y que es bastante buena etcétera empezamos a usar editores de vídeo hay muchísimos editores nosotros en particular usamos filmora por supuesto dentro de todo el proceso se tienen que cargar palabras claves dentro de la plantilla que les había hablado antes esas 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 palabras claves hay que cargarlas también a youtube hay qué elementos hay que cargar cuando subo el vídeo a youtube y ahí hablamos de cómo utilizar youtube les cuento que tuve una mala experiencia con youtube porque yo tengo más de 200 vídeos cargados en youtube y por alguna causa que después me he enterado que me han contado que pareciera que han usado mi cuenta y han empezado a mandar spam la cuenta ha sido cerrada estoy haciendo gestiones para que me la devuelva desgraciadamente youtube no tiene a alguien con quien charlar yo mando el reclamo me dice no han decidido dejar cuentas cerradas he hecho dos reclamos y ahora estoy intentando hacerlo con gente que está dentro del grupo de facebook dentro de los grupos de google para ver si puedo lograr que me reconstituyan la cuenta de todas maneras tengo una cuenta alternativa que se llama me dime y en esa cuenta es subido unos 60 vídeos ahora así que cuando explicamos youtube tengo especial precaución de decirle cuando pongan música tengan cuidado que la música tiene derechos autores este bueno no hay que poner hay una serie de cuestiones en donde uno no puede subir cualquier tipo de vídeo entonces en esa serie de cuestiones hay que tener muchísimo cuidado con lo que se sube y por último usamos como herramienta de evaluación el puzzle web puzzle que es así le dicen los españoles que es una herramienta que permite que a un vídeo yo lo tome le haga preguntas en algún punto el alumno responde y sigue y si en el punto de la pregunta no entiende puede rebobinar y lo más interesante de todo esto es que yo puedo saber si el alumno vio el vídeo completo si el alumno contestó todas las preguntas cuántas veces rebobinó para ver algo eso quiere decir que el vídeo no está claro para mí si muchos alumnos hacen esas esas cuestiones que por ahí el vídeo no es claro con el concepto y como me permite que yo no solamente haga el análisis alumno por alumno sino preguntas por preguntas puedo ver en cuáles preguntas siempre hay errores porque eso significa que lo que estoy enseñando no está en el vídeo no está bien claro entonces eso me permite que usando herramientas yo pueda cortar ese trozo o ese pedazo de vídeo o mejorar ese sector está bien todo esto se puede hacer es muy sencillo en nuestros talleres bien entonces como ya les dije la estrategia era era esta les cuento qué es lo que pasó y cómo trabajamos con las conclusiones finales en general lo que hicimos es hacer esto pero con los alumnos o sea tomamos un grupo de alumnos que ya el año pasado lo hicimos con otro grupo de alumnos y les enseñamos a hacer páginas web educativas y ahora hicimos todo virtual un grupo de alumnos de una cátedra que no era una cátedra de las ciencias duras era una cátedra de la parte de las ciencias sociales les enseñamos a esos chicos a utilizar la tecnología qué es lo que tenían que hacer toda la metodología usar toda la metodología y a partir de ahí sacamos muchísima información de qué es lo que nos sucedía eran chicos de una carrera de las ciencias sociales que es asistente social por lo tanto tenían muy poco ejercicio en el uso de la tecnología bueno nosotros hemos sacado estas conclusiones que indudablemente con el uso de las de las TIC se contribuye a la democratización de las prácticas esto contribuye al principio de aprender a hacer de la UNESCO la implementación de una experiencia desde lo didáctico innovadora conlleva un salto cualitativo de las prácticas pedagógicas porque los chicos aprenden mejor creemos pero sobre todo con el tema de la resiliencia que la resiliencia es soportar los estados estos estados que nos ha generado de depresión que nos ha generado la pandemia entonces por lo menos sentirse útiles y la utilización de tecnología innovadora favorece la generación de espacios resilientes porque dentro de la situación nosotros teníamos espacios en donde los chicos podían interactuar entre ellos no sé quién es ahora alguien tiene micrófono abierto micrófono abierto por ahí ahí está, bien bien, ¿qué descubrimos? que no todos los y las alumnas se mostraban impacientes por recibir información en forma inmediata o sea, esto que decía Frensky no es así cuando yo les ponía el material en Classroom y les decía, tienen que entrar a mirarlo no iban desesperados a mirarlo entonces por ahí ni siquiera un grupo chiquito ni siquiera consultaba el material les resultaba dificultoso hacer de actividades multitarias por ejemplo si yo en este momento les coloco dentro del chat un vínculo para que vean un video por ahí salirse de la aplicación e ir a ver el video le generaba una complicación en el cambio de pantalla que uno cree que eso lo saben hacer y no lo saben hacer hay que enseñárselos surgieron problemas en el trabajo en red o sea, cuando yo les colocaba algo en Google Drive suponíamos que ellos ya sabían usar eso que sabían cómo era un directorio que dónde había que poner no es así hay que enseñárselos o sea, cuando uno cree algunas cuestiones y lo supone en forma previa tendríamos que hacer una encuesta muy detallada para ver cuáles son las capacidades y competencias que tienen los alumnos para que uno avance sobre esas capacidades que conoce sino que después no nos hemos dado cuenta y esto tiene que ver con el aprendizaje que hacemos nosotros como docentes para poder intervenir en trabajar con ellos y cuando hacíamos actividades de autoevaluación que supone problemas en el cumplimiento suponía supuso muchos problemas en lo que tenía que ver con el trabajo en tiempo y forma o sea, uno estima que como son alumnos universitarios ellos van a cumplir con los horarios no hay muchos alumnos universitarios sobre todo en los años iniciales en la universidad todavía viene con la cuestión esta de que para trabajar alguien tiene que insistirles como en la secundaria entonces bueno hay que la transformación mental de estos alumnos en transformarlos en adultos responsables es una dificultad bueno esto de las preguntas a través de los videos como no lo habían visto nunca es más yo no lo había usado nunca era la primera vez también les resultó dificultoso porque no entendían primero la lógica cuando ya la entendieron el primer video les dio problema el segundo les dio algún otro problema y ya el tercero cuando iban por el video 8 ya se habían vuelto expertos y ya sabían cómo rebobinar y lo demás por ejemplo esto de rebobinar había que explicárselo si no entendían y tuvimos que trabajarlo de esa manera ahora en esto les cuento no es cierto lo que suponen algunos con respecto a a que los alumnos tienen estas habilidades la búsqueda de recursos educativos y el uso de la nube no es cierto que las sepan usar la búsqueda de contenido apropiado para su instrucción tampoco es cierto o sea los alumnos según Mark Prensky tienen algunas habilidades y competencias pero nosotros hemos descubierto que esas habilidades y competencias cuando son aplicadas en el aprendizaje para adquirir conocimientos para redondear una idea o algo así no la tienen y durante la marcha hemos tenido que reforzar muchísimo el apoyo virtual y en esto si ustedes encaran un proyecto de este tipo indudablemente hay que trabajar mucho en los canales trabajando con cada grupo toda la cátedra la dividimos en grupos de dos o tres alumnos y hemos tenido que hacer trabajos individuales con cada uno inclusive videoconferencias con algunos de estos grupos para poder reforzar algunos conceptos que ellos no los tenían por supuesto hicimos muchísimas clases adicionales y esto no solamente lo he aplicado aquí después lo apliqué en una empresa privada que tenían formadores formadores y que ellos estaban trabajando en armar una escuela para la capacitación en lo que es seguridad vial porque ellos dan seguridad vial entonces le he capacitado a los docentes y más o menos o sea de diez alumnos seis trabajaron los otros de doce alumnos perdón seis trabajaron y los otros me costó muchísimo que pudieran entender lo que tenían que hacer por lo tanto bueno ahora voy a abrir el tema de preguntas en el equipo trabajó la doctora Tamara Abigail Vittar que está en mi equipo y con ella es que hicimos la experiencia con los alumnos y en cuanto a la transformación de todo este trabajo en un trabajo que hemos presentado ya en algunos congresos participó la doctora Iris Jiménez Pintre que es colombiana y es de La Guajira así que bueno esto es todo si quieren ubicarme dentro de las redes mi nombre es facilísimo américo arroba vnsj eduart es mi correo américo sirvente arroba gmail punto com es mi otro correo mi nombre dentro de las redes es américo sirvente así que estoy disponible para lo que ustedes hagan para lo que ustedes quieran en este momento les voy a colocar en el chat un vínculo para que ustedes llenen con sus datos y que les llegue una certificación adicional de esta participación en esta conferencia estoy abierto a las preguntas que las pueden hacer en forma en forma digamos real con el abierto o en el escrito como ustedes quieran déjenme que les ponga el vínculo al certificado que espero que me lo tome me lo tome el chat a ver sí ahí está ahí lo tienen bueno veo que hay un montonazo de chat que no lo he leído les digo la verdad pero estoy atento a responder las preguntas Carlos no sé si estamos bien bueno buenas tardes bueno ahora digamos que vamos a escuchar las preguntas abrimos micrófonos si alguien quiere he tratado de ser bien corto les voy a les voy a compartir otra cosa más que yo suelo usar en alguna de mis cuestiones esta es mi cara de preguntas así que estoy atento a buenas tardes hola no fui a mérito muchas gracias me presento mi nombre es Sergio Gómez soy docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte primero agradecerle obviamente por esta magistral conferencia nos dejo unos tópicos de análisis bien interesantes en lo particular me gustó mucho ese componente cuando habla de la resiliencia sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo actualmente yo además de agradecerle y escrutinar este caso quería hacerle una pregunta y es que ¿cómo cree que puede hacerse en cursos de ciencias exactas o de matemáticas la aplicación de métodos o aspectos tan interesantes por ejemplo como el de contentitud ¿cómo pudiese hacerse en cursos que se hacen llamar ciencias duras? bueno muy bien muy bien bueno te cuento yo doy clases en la carrera de informática o sea yo estoy acostumbrado a trabajar con las ciencias duras además soy ingeniero o sea que siempre que hago mi presentación yo digo yo vengo del ambiente de los cuadraditos que nos dicen a nosotros todo lo de las ciencias exactas me dicen que somos cuadraditos pero yo tengo los bordes un poco redondeados por tanto golpe entonces cuando yo empecé a trabajar con este concepto de la contentitud que en algún momento quieren a ver el día 3 el día 3 yo les voy a mandar un correíto con un vínculo porque el día 3 voy a estar dando para un grupo muy grande de docentes del sureste de Oaxaca de México voy a estar dando esta charla de contentitud así que sí les voy a mandar el vínculo para que la hagan cuando yo empecé a trabajar dando docencia yo casi casi ya estaba recibido de ingeniería yo no sabía que me gustaba la docencia ni tampoco sabía cómo había que trabajar en el aula probablemente uno va aprendiendo y uno notaba o por lo menos yo noté que a medida que yo hacía las clases más divertidas tenía más alumnos sentados más alumnos atendiendo y más alumnos entendiendo y bueno hasta que en algún momento en mi facultad yo he participado colaborando en algunas cátedras entonces yo avisaba la clase que viene el viernes yo voy a estar en la clase ese viernes la clase rebosaba de gente cómo era mi estrategia llegaba armaba mi equipo de visualización con un cañón de proyección etcétera etcétera a mi computadora y me traía un equipo de audio arrancaba la clase con un video de los luthieres dentro de mis presentaciones siempre había alguna viñeta de mafalda explicando algún concepto entonces a medida que iba pasando el tiempo y que esto se iba conociendo hubieron algunos docentes y américo ¿por qué no contás? ¿cómo es que haces para que la charla que vos das sean entretenidas? entonces empecé a trabajar en ese aspecto y dije bueno algo tiene que ver el humor empecé a buscar información sobre el humor cuando en mi conferencia del humor digo para la bibliografía cuando digo bibliografía pongan humor y educación en google y van a encontrar infinidad de trabajo sobre esto y ahí encontré algunos videos y algunos trabajos de Richard Weissman que es de los es un inglés que trabajaron de qué es lo que sucedía en el cerebro es más tengo un videito que si quieren se los coloco ahora que he hecho yo un resumen sobre eso qué es lo que sucede en el cerebro cuando usted recibe un sistema y saben que entre todas las cosas que pasan más allá de que se genera dopamina que es una hormona una hormona que ataca el centro de placer o los centros de respuesta más allá de todo esto lo que sucede en ese punto es que usted se transforma en más creativo y está mucho más atento y además el tiempo no se le pasa entonces está muy atento a lo que está haciendo entonces ahí conté o en esa conferencia yo cuento cuál es mi estrategia cómo hago el discurso qué cosas tengo que tener en cuenta si tengo muchos temas como contentitud recién justamente les estaba compartiendo una de las cuestiones esto lo aprendí hace poquito en el grupo RPA de agregar dentro de mi de mi presentación por ejemplo en este caso agrego un anime y hago doy la charla con un anime esto lo estamos haciendo en este grupo que yo dije al principio de unos 400 docentes de toda Latinoamérica en donde tenemos los sábados una reunión que se llama reunión distendida en donde hablamos y bueno uno de los días se nos ocurrió que teníamos que venir disfrazados entonces cada uno buscó este software y puso las cosas y puso su en este caso un anime puso su emoji para generar un estado la pasamos muy bien y después otro día hicimos una reunión que tenía que ver con las habilidades para hacer chistes y demás entonces bueno a medida que ha ido pasando el tiempo yo aprendí que colocándole humor a la reunión se hacía mucho más fácil se hacía mucho más entretenida les cuento una anécdota una vez estaba dando una conferencia en la universidad de Córdoba ahí en Montería y yo era el último orador la cuestión es que a las 6 de la tarde o a las 5 y media de la tarde se terminaba la reunión y yo era el último entonces yo empecé como a las 4 y media empecé a dar la charla y eran casi las 7 de la tarde y si no me avisan seguía dando la charla porque estaba tan entretenido y toda la gente y no se movía nadie y además era el último por lo tanto el que se el que se tenía que ir se iba y no se fueron con lo cual por ahí cuando se las cosas muy entretenidas la gente está muy pegada a lo que estamos dando yo no sé si he logrado lo mismo a través de la videoconferencia está bien porque una cosa es la presencial si ustedes se meten en mi canal en mi en mi en mi en mi en mi facebook en tengo un una página que se llama el profe américo en esa página tengo el arranque de uno de los congresos de una de las jornadas en donde he estado dando esta conferencia y tengo 380 docentes bailando al principio de mi charla bailando si quieren después les cuento en alguna otra oportunidad porque la idea es no cansarlos ahora en alguna oportunidad los podemos participar aquí dice José que el trabajo de conversatorio es extendido de la RPA a RPA si quieren les podemos dar también cómo participar de este grupo un grupo exigente en donde todo el mundo viene de buen humor y todo el mundo es colaborativo son las cosas espectaculares bien ahí alguien ha puesto mi facebook que le agradezco mucho a José que está presente José ya que estás pon el vínculo por lo menos al telegram de la RPA para que la gente vea la cantidad de material que estamos con la que estamos participando bueno y esto que está haciendo José lo hace muchos de los de la RPA que están hoy en día acompañándome aquí así que la verdad es que uno se siente halagado de que tales personajes nos acompañen por aquí muy bien hay 43 personas conectadas me parece espectacular bien más preguntas por favor disculpen que me demoré mucho pero este tema de la contentitud es un tema que yo lo he dado en muchísimos lugares una vez fui a Cuba y en Cuba lo di en un congreso y después a tres universidades más en que me invitaron a que lo fuera a dar ahí así que bastante bien así que cuando quieran aquí dice Iván que da también en sus sesiones de preparación física y por supuesto al final lo hace bailar es espectacular esto de hacerlos bailar le cuento que yo uso un tema que se llama Despacito en la charla de contentitud les digo así es como motivo así es como trabaja el cerebro todo eso con videos que no están metidos en mi presentación sino que les doy el vínculo para que lo vean mientras yo espero unos minutos todos los videos no llegan a ser de más de tres minutos tres minutos y medio y algunos son de minutos minutos y medio para dar el concepto y continuar muy bien ¿quién más? tenemos otra pregunta por acá que nos llega internamente plantea lo siguiente me ha llamado la atención una frase que usted mencionó la mejor manera de aprender es enseñar la pregunta es ¿cómo generar más interactividad no del docente con el estudiante sino entre los mismos estudiantes en contextos virtuales? bueno qué buena pregunta yo quisiera saber cómo hacer no no yo le cuento la experiencia este tema de obligarlos a todos a que tengan las cámaras prendidas y demás por ahí no funciona porque las cámaras se apagan si el ancho de banda no funciona entonces por ahí como que no entonces hay que trabajar en grupos pequeños hay que trabajar colocándoles materiales para que vean yo he descubierto con esta herramienta que es el puzzle o el puzzle he descubierto una herramienta fabulosa para determinar en qué nivel están trabajando espero que dentro de poquito podamos empezar a hacer la presencialidad de nuevo nosotros aquí en la Argentina ya empiezan las clases por supuesto con muchísimo protocolo y dentro de poco la universidad ya empieza a tener exámenes presenciales hay que hacer algo presencial indudablemente la parte presencial hace falta el tema está en que ahora no nos podemos andar abrazando no nos podemos andar besando hasta que no estemos vacunados por lo menos pero la idea es que cuando alguien pone un comentario alabarlo por el comentario y esto no es no es que ah no me han dicho me dijo Américo que había que alabarlo no alabelo si vale la pena el trabajo y hacer apote sobre lo que que alguien se sienta útil no hay mejor forma de motivar a un alumno que alabarlo o que hacerle comentarios positivos sobre lo que han hecho y si en algo falla poner un vinculito algo que yo encontré así que hay muchas formas de trabajar hay muchas formas ah ahí dice Marco me dice cuidado con eso porque se pueden distraer bueno me hacen en todas cuando yo termino mi otra conferencia yo esta es una pregunta que me la hacen permanentemente que se pueden salir de foco a mí no me ha pasado está bien pero hay docentes que me dicen no que si hay mucho jolgorio por ahí se distrae la cosa es cierto es cierto pero saben que el chico de hoy tiene la atención centrada en lo que uno está dando entre 3 5 7 minutos entonces cada 5 7 10 minutos yo pongo un chiste o algo para atraparlo de vuelta y traerlos al tema está bien ahora de todas maneras la experiencia de enseñar tiene que ser una experiencia gratificante para el alumno pero para el docente hay alguien que escribe sobre neuroeducación que yo hago mis referencias en mi conferencia en donde él dice que hay que enseñar desde la emoción pero no por la emoción en sí sino por la emoción que uno transmite que uno está que uno está contento con lo que hace que uno está feliz con lo que hace mientras uno participe y eso lo noten los chicos les aseguro que eso funciona muy bien en mis experiencias dentro del aula cada vez que yo decía la clase que viene yo vengo se llenaba el aula porque sabían que pasaban un rato lindo él estaba rápido y quedaba mucho contenido entonces yo pongo una viñeta de la Mafalda que tenga que ver con un determinado tema porque la Mafalda tiene para yo digo de la Mafalda pero puede ser de cualquier cualquier dibujo animado cualquier cosa o un pedacito de dibujo animado si hablo de resistencias de materiales que mejor que poner el famoso el corre caminos para explicar que algunas cosas que muestran los videos no pueden ser ciertas ¿sí? el tema de la probabilidad ¿qué probabilidad hay aquí para hacer bueno en el VIP también se puede poner algo de probabilidad es muy improbable que alguien tenga tanta mala suerte para que siempre le pase o sea uno de usar el humor para disparar el tema después se pone con el tema que no es necesario que sea tema serio o sea uno puede en los ejemplos buscar cosas lindas así que este hasta ahora yo he tenido éxito con esto cada vez que he dado las conferencias siempre me aparece gente que usa eso dentro del grupo de FPA nosotros tenemos alguna gente que trabaja usando el humor en el aula y dicen que la pasan muy bien y quedan satisfechos y con ganas de hacer más les cuento que yo he estado dando clases a gente que aquí pertenece a una obra social que son los jubilados se llama PAMI y le hemos dado informática a esa gente bueno la reunión cuando yo los convocaba a dar clases yo le decía a señores esto es para que la pasen bien y de paso vamos a ver algunas cuestiones ustedes no se imaginan la cantidad de abuelos y abuelas que tenemos conectados en el facebook que aprendieron en mis cursos y por qué porque estaban felices y algo les quedaba algo les quedaba y había que repetir y repetir y repetir porque no se les quedaba no importa ese es el proceso ese es el proceso entonces les aseguro que es muy bueno empezar a colocar este concepto dice que no puede ingrar para el certificado en el vínculo que les di deberían ingresar si hay alguien que no lo recibe me escribe por favor y yo trato de mandarle me escribe me manda el correo y me manda el DNI les cuento que estaba habilitado ahí me pregunta Iván si conozco a Benjamín Sander mira no 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 sé bien no se preocupe me escriben al correo mío me escriben me escriben al correo mío mandándome el número de documento y el país desde el que me escriben y y la y yo se los reenvío a la cuestión lo que pasa es que dentro de la práctica dentro del sistema yo tengo hasta 100 pero recién bueno hemos sido 40 45 no creo que se me haya saturado el envío de los correos que utiliza una metodología como la mía lo voy a buscar lo voy a buscar qué bueno qué bueno así lo puedo referenciar pura gastriz comparto nuevo listado de asistencia bueno están tomando María Fernanda está tomando las asistencias yo por otro lado les entrego un certificado que también se los voy a compartir así que esto es María Camila pregunta si es posible tener una grabación yo supongo que sí está grabándose así que bueno Carlos Carlos lo va a tener yo cuando él me lo envíe yo lo tomo hago una edición poniéndole el título y demás poniéndole algunas referencias a mi canal y lo subo a mi canal que es mi canal M. Dime se llama ya le pongo Profe Américo no hay más preguntas nuevamente pues saludo ya para ser agradeciéndole nuevamente por este espacio tan interesante como lo mencioné pues anteriormente nos quedan yo creo que unos retos para seguir trabajando en ese escenario de la innovación educativa sobre todo en estos tiempos en los que el contexto nos ha de alguna u otra manera por decirlo así obligado a recurrir a este tipo de asuntos que usted hoy nos mencionó y que realmente favorecen mucho el escenario de aprendizaje para los estudiantes espero pues que tanto yo como los demás asistentes tengamos la posibilidad de seguirlo escuchando explorar su canal sobre todo tener más seguidores ahí y compartirlo porque creo que ese escenario y todo sobre lo que nos contó hoy es muy pertinente replicarlo me quedó mucho sonando cuando hablaba de la generación T me acordé de ese libro de Michelle Serres que se llama Pulgarcita la generación de las personas que se mueven con los pulgares que habitualmente buscan por allí entonces también pues recomiendo ese libro porque nos da un contexto bien interesante y nos sirve como complemento a lo que nos mencionó darle las gracias la Fundación Católica del Norte le agradece fuertemente y lo espera para que sigamos haciendo trabajo colaborativo es su casa siempre bienvenido y también agradecer a todos los asistentes como los mencionó se les va a compartir la grabación de este encuentro y también esperamos pues los certificados por parte suya profe un abrazo muy especial y un gusto haberlo conocido luego si me si me permites me aparece que te llaman María Fernanda Patiño y no sos María Fernanda no lo que pasa es que estoy en un computador que no es el mío pero mi nombre es Sergio Sergio bueno Sergio muchas gracias por tu palabra este sí disponible cuando quieras yo me doy a la educación así que me encanta cuando me convocan y cuando podemos participar yo ya he organizado unos 20 congresos así que si quieren que les organice un congreso lo que sí les digo que esto no va a ser gratis si yo voy llegamos a tener la vacuna y ya puedo viajar a Colombia espero que alguno de ustedes me invite por lo menos una cena así que cuando podamos estar por ahí estamos y si quieren que organicemos algún evento yo los ayudo con muchísimo gusto aprendí a manejar una plataforma que me encanta que se llama Easy Chair que permite que uno pueda llevar el control académico de todo un congreso y en eso llevo bastante experiencia así que si quieren que les ayude y organizamos algo en conjunto no hay ningún problema y por supuesto apenas pase la pandemia y tenga la vacuna que nosotros creemos que en poquito tiempo más empiezan porque han empezado a vacunar los de más de 80 así que dentro de poco nos va a empezar a tocar a los que somos un poco menor y bueno y en cuanto estemos en condiciones bueno empezaremos a viajar de nuevo y yo cuando esté por ahí cuando esté por viajar a Colombia les voy a avisar a todos voy a viajar a Colombia así cada uno me reserva una noche para llevarme a cenar así que eso es todo